como esta mi hermano y fue el uno del mundo en si es gol calidad en cánter strike número uno en cánter estrés y está jugando este juego y el duro aquí también anda me mata lo que yo no tengo vamos a dar un puño ya que le da a mí no porque el hombre fue el que lo tumbó en serio no es culpa tengo yo Oye, vamos para calidad 22, vamos para calidad que míralo por allá y lo que hay aquí formado se penga. Los están todos aquí. Oye, mira la gente bajándose la nave, ven para acá 22, ven para acá 22, mira la gente bajándose la nave. Viene, le voy a tirar escupillas. Los tengo a todos aquí. No, ya tengo unos guanchos aquí ya. Calidad, ven para acá. Vamos a matar aquí ya. Viene, 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 viene el otro por fuera. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Sí, pues yo estoy sin vida. ¡Tinga por atrás! No sé, le voy a coger una pistola más mala de esta pinga. Hombre, tú no le puedes pagar si no tenemos pistola. Papi, salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí. ¡No, me mató un pesquipazo sin gases! ¡Dale! Revive. Revive a calidad para que me revive la me. Yo estoy afuera. Bueno, dale. Cuidado, cuidado. Hay uno delante mí de donde vinimos, de donde vinimos. No, no, se fue para la derecha. ¿Cómo lo marco? Oh, para acá. Se fue para acá. Mira para allá. Se fue. Anda por allá. Que Dios me pinga. Ahí tú estás, ¿eh? Oh, afuera. Afuera. Entra para adentro y ponte la cajita. ¿Cómo pasa si no tenemos pistola? Entra para adentro y ponte la cajita. ¿Anda a buscar rifle, luego? Vamos a matar a la gente de cerca, luego. Oíte. Mira, revivieron a uno. Entra para adentro. Entra para adentro y ponte la cajita. Entra para adentro y ponte la cajita. Entra para adentro y ponte la cajita. Contacte con la hostil. Tiene que ir atrás. Tiene que ir atrás. ¡Tiene que ir atrás! Tiene que ir atrás. Fierre, está en su sitio. Recuerda. Recuerda. Hay gente aquí. Aquí. выход, ahí está, se ve. Hay gente conmigo. Hay gente conmigo. Hay gente conmigo. Hay gente. Hay gente conmigo. Hay gente conmigo. Voy para allá que tengo que darme los escuditos. Esto que sea. Aquí. Hay uno que está contigo Hay otro por atrás ¡Pinga! No tengo... ¡Pinga! Por atrás, por atrás, 22 Mira, la tumbé a uno, pero no veo, no veo ¡Pinga, pinga! ¡Cojones! ¡Cállate al frente! ¡Corre, corre, calidad! ¡Corre, corre, corre! ¡Pinga! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ahora te revivimos! ¡Ahora te revivimos! ¡Ahora te revivimos! ¡Ahora te revivimos! ¡Espérate! ¡Ah, bro! Ven para acá que voy a poner un portal para allá Ven para acá. Ven para acá. Necesito darme... No, para la pinga. ¡No, pero tengo guancho a hacer! ¡Voy, papi! ¡Voy, voy! ¡Voy! Ese tipo está guancho Vale con el shock, con pinga No tengo barra Eso es un decoy ¡Estaba ahí escondido! ¡Ey! Ya, mejor de... No, el encano va a ser una mierda, ese encano, el encano No, no es nada que ver con PC Aquí vienes un brincoteo, el encano ese Dale, holmo, que tú puedes, dale ¡Joder! ¡Gracias! ¡Choco, papá! ¡Ahí, ahí! ¡Toma tu tiempo! ¡Toma tu tiempo! ¡Estás reviviendo! ¡Estás reviviendo! Bueno, el otro, el otro, el otro, el otro Espérate, pinga ¡Coger la tarjeta! ¡Coger la tarjeta! Espérate, espérate ¡Dale, pinga! ¡Qué buena! ¡Corre, cojones! ¡Dale, pavete, pinga! ¡Por qué no me ha hecho como así, mío! ¡Voy, cojones! ¡No puedo moverme, pinga! ¡Ah, la calidad ya, espiró! ¡Vinga! 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 ¡Vinga, cojones! ¿Dónde está la calidad? ¡No la veo! Ya, ya, espiró, ya, espiró